¿Estás buscando un reloj digital con aspecto clásico pero que al mismo tiempo cuente con funciones avanzadas de smartwatch? Pues hoy me gustaría hablarte del Amazfit Neo, que tiene un precio de venta oficial de 35€. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Esta es la caja en la que viene el reloj. Rompemos el precinto y procedemos a retirar lo que hay dentro. Bajo un recipiente queda el Neo y a su lado está el accesorio básico. La base de carga, que no es como la de los modelos GTS y GTR. No falta una guía de usuario en varios idiomas para conocer algunos tips de uso para los botones del reloj. No se parece en nada a los relojes a los que nos tiene acostumbrados Amazfit, y de hecho se ha convertido en uno de mis favoritos. Delante tenemos una pantalla STN en blanco y negro de 1,2 pulgadas, que no es táctil y está dividida en dos espacios, en uno con el emblema del dato específico a mostrar. La pantalla siempre está encendida, destacando la hora. Además, lo bueno es que cuanta más luz haya, mejor se ve. Bien es cierto que puedes activar la opción que prende la iluminación al realizar un gesto de muñeca, o también presionar por un segundo el botón Back. Pero vaya que ver la información en pantalla no será un problema. El Neo cuenta con un cuerpo de plástico de 11,7 milímetros de grosor. En el lado izquierdo habiendo dos de los cuatro botones físicos con superficie en relieve. En el lado contrario están los otros dos. Luego hablaré de cómo se usan. En la base también de plástico está el sensor óptico de frecuencia cardíaca, el altavoz para las alertas y los dos puntos de conexión para la particular base de carga. Es esta y se acopla con firmeza enganchándose en el perfil del reloj. La batería de solo 160 miliamperios estará cargada en menos de 2,5 horas, pero lo mejor de todo es que podrás disfrutar de una autonomía de vértigo, en mi caso de un mes con el siguiente uso. Recibir alertas de WhatsApp y de correo, con medición de la frecuencia cardíaca cada cinco minutos, registro estándar de los datos del sueño y con una media diaria de 50 minutos de ruta por la ciudad, lo que implica un aumento del consumo de energía por un registro constante de la frecuencia cardíaca. El tiempo de uso de una carga dependerá mucho de cuántas veces se prenda la luz integrada en la pantalla y cómo uses el sensor de frecuencia cardíaca. En este caso tenemos una correa de poliuretano de 20 milímetros. Hay una sola pieza de fijación, una hebilla clásica de plástico y 21 puntos de anclaje, lo que da mucha manga ancha en el ajuste de la muñeca. No se ha diseñado para intercambiar correas, no hay un sistema de extracción fácil como con otros relojes de Amazfit. El Neo es ligero y cómodo, siendo el look clásico de reloj digital lo que más me gusta, para romper con lo que hay hoy en día en cuanto a smartwatch. Lo he estado usando con un Huawei P30 Pro y la verdad es que la conexión es estable. Nada que reprocharle, se usa Bluetooth 5.0. ¿Qué más debes saber? Pues que no hay vibración al recibir notificaciones. Solo se emite un sonido, incluso pita como los clásicos relojes Casio para cada hora. Evidentemente es algo que puedes desactivar. Por otra parte, Amazfit indica en su página oficial que es resistente hasta 5 atmósferas. Vaya que te puedes duchar con él y mojarse con la lluvia. No se dice nada con respecto a nadar en piscinas, más de hecho no hay un registro posible para esa actividad. Vayamos ya con las funciones y con lo que se puede hacer. Ya ves que marcar la hora será algo que se destaca en la pantalla, pero hay luego un espacio en el que se muestra información del dato o función activada, accesible mediante el uso de los botones del lado derecho. El botón inferior izquierdo activa la luz al pulsarse por un segundo. El superior para por ejemplo iniciar una cuenta y parar. Si lo mantienes pulsado, apaga el reloj o bien lo enciende. Cuentas con los pasos acumulados en el día, distancia, recorrida en metros y kilómetros, calorías quemadas, temperatura y dibujo del estado del cielo y activación del modo no molestar. Claro está, no podía faltar una función cronómetro. Con el botón select inicias y paras la cuenta y con back la pones de nuevo a cero. ¿Qué sucede con las alarmas? Pues que no puedes fijarlas desde el reloj. Por desgracia, deberás hacerlo desde la aplicación móvil, solo pudiendo consultar cuál será la primera alarma pendiente de sonar. Así se escucha. Tienes también el dato PAI, la medición de la frecuencia cardíaca en tiempo real y no falta el consultar el estado de batería. Se puede conocer la hora que se corresponde a alguno de los lugares predefinidos de antemano desde la aplicación móvil. Ahora bien, el aviso de notificaciones es muy rudimentario, solo se refleja como app y en este caso que ves ahora mismo se indica el número de mensajes pendientes de revisar en WhatsApp. En cuanto a las llamadas entrantes se indican así, viéndose el nombre del contacto si corresponde. El aviso sonoro se parece más al de un despertador. Por si te lo preguntas, en plena calle el sonido de las notificaciones no lo vamos a escuchar. Y el de las llamadas puede que sí, y lo digo sobre todo si hay ruido o tenemos la muñeca cubierta por muchas capas, típico del invierno. En verano para llamadas será otro cantar, pues no habrá nada cubriendo el reloj. ¿Quieres localizar el móvil? Pues no tienes más que presionar al mismo tiempo el botón up y back, lo que lo hará sonar y prenderá la pantalla. Por otra parte, y para que no haya lugar a dudas, no puedes manejar la música desde el Neo. Tampoco puedes iniciar el registro de una actividad. Para ello es preciso echar mano de la aplicación móvil y escoger alguno de los tres ejercicios preestablecidos. Carreras, camino y bicicleta. No hay más. De hecho, no puedes medir esos ejercicios sin tener el teléfono cerca y conectado. En la pantalla del dispositivo podrás consultar el tiempo transcurrido, distancia recorrida y conocer el ritmo cardíaco en tiempo real. Evidentemente, en la app móvil contarás con datos complementarios. Cadencia media, pasos, zancada, promedia, frecuencia de zancada máxima y velocidad máxima y promedio. Y que no se me olvide, el Neo no cuenta con GPS propio. Recoge los datos de ubicación del GPS del teléfono vinculado. La aplicación móvil CEP la vamos a usar más con este smartwatch. Desde la pantalla principal se dispone de datos resumen sobre pasos, calorías quemadas y puntuación de sueño de la noche anterior. Para iniciar el registro de ejercicios, realiza un gesto desde el margen inferior. Ahí tienes los únicos tres incluidos. Elige el que precises, pulsa sobre Start y ya comienza la medición después de una cuenta atrás de tres segundos. Debes saber que dispones de cuatro ajustes y el establecimiento de una alerta de ritmo cardíaco alto. Si llevas auriculares, se te comunicarán los datos básicos tras cada kilómetro recorrido. Para detener el registro, puedes hacerlo desde el móvil o mediante los botones del lado izquierdo del Neo. El de arriba para pausar y el de abajo para finalizar. Desde inicio, pulsando sobre la esquina superior derecha, accedes a un menú desde el que profundizar en los datos obtenidos para cada apartado. Por ejemplo, pasos dados en una jornada, calorías quemadas, información sobre la calidad del sueño y cómo ha sido la evolución del ritmo cardíaco. Si estás en perfil entrando en Añadir cuentas, puedes conectar con Google Fit, Relief y Strava. Luego, entrando en los ajustes del reloj, podrás manejar aspectos varios. Sin embargo, en esta ocasión no hay esferas de reloj a descargar. El smartphone será necesario para establecer las alarmas, activar o desactivarlas y editarlas. Como en otros, productos de Amazfit maneja el aviso de notificaciones, aunque como habrás visto, no da mucho juego. La pantalla del reloj no permite conocer qué tipo de mensaje se ha recibido y menos aún leerlo. Puedes también activar y desactivar el aviso de mensajes de texto y llamadas entrantes. El gesto de muñeca no es algo tan necesario porque básicamente ilumina la pantalla. Durante el día, los datos se ven a la perfección y de noche con la luz de la calle también se ven. Si no fuera el caso, puedes activar la luz en pantalla pulsando sobre el botón inferior del lado izquierdo. Mediante la app móvil establece la medición automática del ritmo cardíaco, en mi caso habiendo fijado un periodo de 5 minutos. Maneja el orden de aparición de las funciones barra datos en la pantalla del Neo. Edita las ciudades para cuando usas el reloj mundial y si quieres activa el pitido para indicar las horas. Sé que es algo muy personal, pero a mí el Neo me gusta porque tiene ese toque clásico de relojes digitales, con la hora siempre disponible y además cuenta con una autonomía de vértigo. Por supuesto, con funciones de smartwatch como la medición de la frecuencia cardíaca, la medición de la actividad diaria y por supuesto también cuentas con la medición de la calidad del sueño. Evidentemente es un smartwatch que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no puedes saber qué tipo de mensajes has recibido y tampoco puedes leerlos. No cuenta con pantalla táctil, no puedes manejar la música desde el reloj, la música evidentemente que suene desde el teléfono y nada, tiene una serie de limitaciones comparado con otros relojes de Amazfit que seguramente a muchos no gustará. Pero a otros este reloj puede que le vaya como anillo al dedo. Ahora me gustaría saber qué opinas de este Neo y si tú en lo personal lo comprarías. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.